Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ojalá la estadía aquí en Costa Rica haya sido muy placentera y muy pura vida, como decimos nosotros. Y aprovechando que tengo a dos presidentes, don Rodrigo, a usted usualmente le hago alguna consulta. Voy a aprovechar que está el mandatario de El Salvador. Gracias. Ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30 mil presos inocentes en su país, según la Organización Socorro Jurídico Humanitario. Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema y que garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga. Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Y como en todo país, en todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas en donde... Son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos. Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros de la FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años, fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. En el gobierno de ellos, llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de socorro jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África de cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta que toda Latinoamérica, la más alta del mundo le llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por Internet. Fue en el gobierno de ellos, los de socorro jurídico, y esas ONGs no son los únicos, hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN básicamente, de la organización de la izquierda, ahí hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30 mil inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo, no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal, y un defensor, y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones, y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados, y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC, del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y le digo, claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios, es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría, y hemos liberado 7 mil personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo le decía, no, no, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños, o tienen familia en El Salvador, o tienen amigos salvadoreños, o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etc. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas todas caminando por la calle. Eso era impensable. Iban a ser violadas, le iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población. Nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas, y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes, pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón, y en todos los países del mundo. Y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8 mil personas. Y vamos a liberar al 100%. De inocentes. Ahora, yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso. Dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Y yo le digo, claro, embajador. Pero usted cree que un país que cometa error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes. Porque el problema es que me dice, libérenlos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ellos van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde, yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Y me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. Pero, ¿cómo fue así? Y yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación, ¿en qué año, ministro? Perdón. 2008. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre o estuvo preso, perdón, estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012, luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera, luego fue capturado una tercera vez, ¿o ya la tercera fue la nuestra? No. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014, y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron, no, ahí salió libre de nuevo, y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. Entonces, ¿a esa niña quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero, a esa niña también la violó y la mató al Estado. Y era una niña de 8 años. Para los que tienen hijas, piensen, o hermanas, piensen en sus hijas de 8 o de esa edad, que venga un sinvergüenza que estuvo 3 veces capturado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a las mujeres, que lesiona a las mujeres, el Estado lo protegió, protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debió haber sido violada ni asesinada. Entonces, nosotros hemos recibido 200 lecturas de moral de personas que no conocen lo que nosotros vivimos, que nunca nos dieron una solución que fuera factible. El Salvador probó de todo, la OEA incluso patrocinó una tregua completa en donde el secretario general de la OEA, Insulza, llegó ahí a abrazarse con los pandilleros, a entregar, a los pandilleros les entregaron unas armas en gesto de buena voluntad del secretario general de la OEA en ese tiempo, Miguel Insulza, recibió las armas de los pandilleros, llegaron incluso los sacerdotes a bendecir la tregua, le lavaron los pies a los pandilleros para hacer de una manera farisea algo que parece cristiano pero no lo es porque estoy seguro que Dios no quiere que se violen niñas y que se asesinen niñas de ocho años. Y ahí todo el mundo aplaudía, el modelo del Salvador debe ser copiado por el resto del mundo, el Salvador debe de exportarse este modelo que tiene un gran éxito. Y luego se supo todo lo que estaba detrás de esa tregua contra las pandillas, pandilleros que fueron entrenados y ahí están las fotografías y los videos, pandilleros que fueron entrenados en los polígonos de tiro del ejército nuestro. Ahí fueron entrenados los pandilleros a tiro certero que significa poderle pegar en la cabeza o en el corazón a los salvadoreños entrenados por el gobierno con armamento del gobierno. Se desaparecieron dos millones de dólares de armamento del gobierno en el gobierno anterior del gobierno de esas personas que ahora están diciendo eso. Y por último yo les digo que me den la lista de los 30 mil y que me digan cómo llegaron ellos a esa deducción sin haber porque dicen hay que hacer juicio ellos son de los que dicen que el proceso judicial no debe cortarse y debe agotarse las instancias y llevarse las pruebas de cargo y de descargo como ellos hicieron sin eso. Nosotros no podemos hacerlo nosotros no podemos juzgar a alguien sin prueba de cargo y descargo sin un proceso judicial pero ellos sí ellos ya determinaron que hay 30 mil inocentes sin cargo y descargo sin prueba sin juicio sin oír al fiscal sin oír a los acusadores sin oír a los abogados defensores sin ver ninguna audiencia sin escuchar los testimonios de nadie ellos ya por sus poderes mágicos han definido que hay 30 mil inocentes yo lo que les quiero decir es de que nosotros los escuchamos a ellos no a ellos pues porque ellos son de la FMLN pero sí escuchamos a muchas ONGs supuestamente defensoras y organismos supuestamente defensoras de derechos humanos y hicimos sus recetas las aplicamos pero luego 250 mil salvadoreños muertos por las pandillas y luego de que en un fin de semana mataran 87 salvadoreños en un fin de semana nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pararlo y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad porque tuvimos cero bajas civiles todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares y no miles de bajas civiles tuvimos cero bajas civiles tuvimos 8 bajas de nuestras fuerzas del orden de héroes nuestros que cayeron en ese combate y tuvimos aproximadamente ¿cuántos pandilleros habrán caído? 110 pandilleros entonces haber eliminado el crimen del país con más crimen en el mundo con cero bajas civiles 8 bajas de héroes de la fuerza pública y 110 pandilleros es la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad